En la línea telefónica se encuentra el presidente, el consejero, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el abogado Mauricio Guzmán. Gracias Mauricio por atendernos, por tomar esta llamada. Me da mucho gusto saludarte, un saludo a todas las personas que te siguen. El gusto es nuestro Mauricio, pues después de una ardua, arduas jornadas, porque fueron varias, finalmente están ustedes ya cerrando lo que es la elección de gobernador y las elecciones de diputados también al Congreso de Guanajuato. ¿Cuál es tu valoración sobre todo lo que pasó en estos días, Mauricio? Bueno, el proceso electoral es un conjunto de actos muy complejos. La elección actual es una elección muy grande, la más grande del país. Hubo que instrumentar muchísimas cosas por primera vez, como la reelección, como el tema de la oficialía electoral, una serie de cuestiones relacionadas con el INE. Sin embargo, el balance es positivo, es decir, se lograron instalar todas las casillas, se instrumentaron todos los procedimientos, se lograron realizar todos los cómputos en cada uno de los consejos. Nuestros cómputos ayer para la elección de gubernatura y de representación proporcional. Queda una parte final por lo que hace a nosotros, que es la asignación de diputaciones de representación proporcional, y esta se hará una vez que queden firmes las impugnaciones que haya, si es que las hay, en contra de las diputaciones de mayoría relativa. Sin embargo, el saldo general es positivo, por supuesto que después de cada proceso, se tiene que hacer una evaluación, se tiene que verificar cuáles son los puntos donde hay que mejorar. Sin embargo, hoy quiero aprovechar tu medio, Arnoldo, para hacer un reconocimiento a toda la gente, a las miles de personas que nos apoyaron en mesas directivas de casilla, más de 60 mil ahí, nuestros capacitadores, cerca de 2 mil, nuestros trabajadores, el consejo, más de 500 personas, todo el personal del instituto que hizo un extraordinario trabajo, y hemos llevado la elección a buen puerto. Ahora, bueno, pues hay que esperar, si es que hay impugnaciones, no solamente en diputaciones para asignar a ERP, sino si es que hubiera alguna en algún ayuntamiento, y una vez que sea resuelto la última de las impugnaciones para cualquiera de los actos que hemos emitido, entonces estaremos concluyendo el proceso electoral 2017-2018. Bueno, Mauricio, he escuchado muchos señalamientos, yo creo que algunos muy injustos, tienes razón en señalar que es una elección muy compleja, que sí se tardaron en abrir las casillas, que la votación empezó tarde, etc. Una cosa sí me preocupa, ¿se dio mucho el caso de ciudadanos que no se presentaron como funcionarios de casilla? ¿Tienen algún dato numérico, un porcentaje? ¿Cuántas veces ocurrió esto en el Estado? Sí, fíjate que eso sucede cada tres años. No tengo todavía el dato estadístico concreto, porque nosotros no procesamos esa información, la procesa el INE, estoy esperando los resultados que arroja el CIGI, que es el sistema de información de la jornada electoral, que insisto, nos proporciona el INE, sin embargo, bueno, es un tema en donde habrá que analizar y ver qué sucede ya partiendo de las cifras. Claro. Yo preocuparía que en algunos casos fuera, por ejemplo, por temor a la inseguridad, no solo por flojera. El otro gran tema, Mauricio, que me llama la atención, que creo que tendrá que ser objeto de estudios más profundos que estas primeras impresiones, pero que sin duda tú tienes un buen pulso, es esa baja en la participación ciudadana comparado con otras entidades, con el promedio nacional. Guanajuato registra alrededor de un 53% de participación de su lista nominal, casi 10 puntos abajo del promedio nacional. ¿Qué sensibilidad tienes con respecto a este tema? ¿Es preocupante para ustedes? Sí, claro. Bueno, mira, la participación en Guanajuato en los últimos años ha ido bajando. Es diferente la participación en elección completa que en la elección intermedia. Por ejemplo, en elección completa, en 2000, votó casi el 63%, en 2006 bajó al 60%, en 2012 un poco más del 59%, ahora al 52%, y en elecciones intermedias también ha ido bajando. En 2003 fue del 48%, en 2009 fue del 46%, luego en 2005 bajó al 45%. Entonces, es un tema que se tiene que analizar. Como tú sabes, el Instituto, además de su función de organizar elecciones, también tiene una gran función, que es difundir la cultura cívica y trabajar en todo el tema de construcción de ciudadanía, en donde está inmersa, entre otras cosas, la participación. Tenemos que ser muy cuidadosos y analizar con mucha profundidad qué es lo que está pasando, por qué la gente en Guanajuato está participando menos. Es decir, habrá que ver, para empezar, por grupos etarios, ¿no? Es decir, si la participación ha bajado en los grupos llamados de jóvenes de 18 a 29, o en el grupo siguiente de 29, de 30 a 40, y si ha sido así, genera algún estudio. Nosotros ya, desde antes de la jornada electoral, un mes antes, celebramos un convenio con el Colmex para hacer una investigación sobre la participación política de los jóvenes, porque ya advertíamos que es un tema que se viene dando, que de hecho se da a nivel nacional, sino, bueno, nos ocupa a nivel estatal verificar qué es lo que está pasando con los jóvenes y por qué están votando cada vez menos y, bueno, esto para poder emprender acciones. Entonces, como lo dices tú muy bien, Arnoldo, es un tema que debemos tomar con mucha seriedad, sin que ahorita pueda, bueno, yo hacer un diagnóstico en este momento, pero sí es algo que tenemos que estudiar con mucha profundidad, ver qué resultados nos arroja la investigación que tenemos ya y que ya se está haciendo respecto a los jóvenes y, bueno, de ahí partir a emprender algunas secciones. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿es posible saber eso? ¿Conocer qué grupos de población son donde se presentó mayor ausentismo? Sí, por supuesto. No podemos saber, bueno, por quién votó cada quien, pero de acuerdo a la lista nominal, el INE sí arroja estadísticas, es decir, el INE hace estudios en donde nos dicen exactamente los porcentajes de votación y los podemos consultar, por ejemplo, en algunos instrumentos que ha emitido el Instituto de la Ciudad Electoral o el Instituto Nacional de Cultura Cívica o el Informe País sobre la calidad de la democracia en México, ahí tú puedes encontrar porcentajes de participación por grupos etarios. Entonces, te decía, con los jóvenes ya venimos trabajando fuertemente, pero tendremos que esperar a ver cuando se haga el análisis de la lista nominal por parte del INE, saber por grupos etarios cómo estuvo la participación en esta elección, compararla con elecciones previas y bueno, partir de ahí. Oye, creo que además hay corresponsabilidad de todo el sistema, de los partidos políticos, no nada más del órgano electoral. ¿Esto se tratará, se abordará en alguna mesa posterior o en alguna sesión? Bueno, quizás no en sesión en este momento, pero sí es un tema que se tiene que analizar porque tú lo dices muy bien, cuando los órganos electorales organizamos la elección, la participación se ha reducido en Guanajuato, es decir, no solamente para la elección local, sino también para la elección local. En Guanajuato, hay que decirlo, hay un voto diferenciado, no solamente a nivel nacional, también en el Estado, en los municipios. Entonces, quizás, quizás habrá que esperar a obtener, insisto, resultados concretos para poder analizar, poder hacer algunos estudios y de ahí partir a ver cuáles son las acciones que tenemos que emprender. Correcto, Mauricio. lo que me decías al principio, ¿cuándo es la fecha como límite que tienen para la asignación de los diputados plurinominales, que son, hay que recordar, 12 diputados? 14 diputados, la fecha límite es el 24 de septiembre, es decir, hasta antes de que se integre la legislatura sería la fecha límite. Regularmente no llegamos a esa fecha, pero bueno, estaría muy en función de los tribunales, como tú sabes, se puede impugnar ante el tribunal estatal, que es la vía, después si no está conforme quien hizo la impugnación, puede irse al tribunal federal y bueno, cada uno tiene sus tiempos. Sin embargo, la fecha límite sería el 24 de septiembre. Muy bien, pues estaremos en contacto, felicidades por ese esfuerzo y bueno, desde luego, pues las áreas de oportunidad, me imagino que estarán, ustedes serán los más preocupados por atenderlas. Por supuesto, Arnoldo, sí, nosotros ya desde ahora estamos empezando a analizar, concluye el proceso y hacemos una serie de trabajos con consejeros distritales, municipales. Tienes cifras de otras entidades, Mauricio, o sea, no fuimos de los más bajos, estamos por debajo de la media, desde luego, eso es evidente, pero ¿qué tan mal nos fue en participación? Sí, tendría que revisar las cifras de los otros estados, sé que, bueno, estamos un poquito alejados de la media, y a todos el resto de las entidades federativas. Correcto, ya lo revisaremos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ancotar, Arnoldo, gracias a ti, un saludo para todos, hasta luego. Gracias.